La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la ex Presidenta de Chile y actual Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, acompañadas de la Primera Dama Nadine Heredia y de las Ministra de la Producción y de Inclusión Social y Desarrollo, visitaron el Emporio Comercial de Gamarra, en el Distrito Limeño de La Victoria. Durante su visita saludaron a los 20 finalistas del concurso Gamarra Produce, muchos de ellos mujeres que demostraron que en ese lugar se produce calidad. Finalmente conocieron a cuatro mujeres empresarias de quienes escucharon sus testimonios de éxito. En declaraciones a la prensa, la Ministra de la Producción, Gladys Tribeño, destacó la presencia de Clinton y Bachelet en Gamarra, al que describió como un emblema de la inclusión, del esfuerzo emprendedor y del potencial que tiene el Perú. Es un momento inolvidable para ellas, un momento histórico de recibir a tan ilustres visitantes aquí en Gamarra. Yo creo que es el propósito del gobierno poner a Gamarra a que comience a jugar en la estrategia, es lo que les decíamos cuando pensamos en la estrategia de Gamarra, esto es parte de la estrategia, lo que queremos es darle visibilidad a lo que puede hacer Gamarra, este es solo el inicio. Pero nuestro propósito era más que nada mostrarle a qué nos referimos con inclusión, por qué creemos en Gamarra, es un emblema de inclusión, eso es lo que queríamos hacer.